La vida del marinero, del pescador y la de sus familias es muy dura. A veces está marcada por el trabajo forzado o por ser abandonados en puertos lejanos. Además, la competencia de la pesca industrial y la contaminación hacen su trabajo todavía más complicado. Sin la gente del mar, mucha parte del mundo sufriría hambre. Crecemos por todas las personas que trabajan y viven del mar, entre ellos los marineros, los pescadores y sus familias.